buenas tardes besowers que tal como estáis capítulo número 10 y tantísimos ya del conan pues nos vamos a los mepadoritos y al hielo vamos voy a preparar comida caliente ya tengo la comida hecha aquí vale pues cuando quieras nos vamos vente vuestra vida imbéciles vale nos vamos a ir a este obelisco que no tienes no no que es lo que tengo que hacer y juegas con teclado o con ratón o con mando teclado vale espamea la e apuntando a ese obelisco todo el rato vale vale ya estoy para tocar el obelisco y ya te sigo ya has aprendido ese obelisco ahí está el truco esto es la polla ya estamos aquí bueno pues hay dos cosas aquí hielo y hielo negro el hielo negro se diferencia pues por mira este es hielo normal y hielo negro por lo que veo no hay aquí a la entrada así que me da muy mal rollo eso significa que han venido por aquí a farmear ya es este es el templo de la escarcha efectivamente han farmeo el hielo negro vienen de farmear el hielo negro ahora mismo de aquí tío cago en la puta las seis podemos nos los podemos pegar bueno vamos a primeramente a decirle a los lian que ataquen aquí a los gigantes estos así se le vean y con el cuchillo de desollar vale que llevo yo uno de metal celestial si quieres piel gruesa es mejor vería a farmear esto estos cabrones aparte de dropear comida caliente a veces y alguna cosa interesante voy a llamar a estos de ahí abajo para que vengan y así no bajamos ahí ahí en medio hace frío vale en medio de todo hace frío vale ya viene uno y el otro también se ha alterado sí también se ha dado cuenta ahí viene vamos a dejar que los días ocupen y ahora aquí el primer punto de hielo negro si no han venido que creo que sí es debajo de la escalera voy a ir hasta allí a ver si hay vale está aquí todo el hielo negro es que así esto es mucho más hielo negro sabes que hay más recurso y aquí como esto en nuestra base se hace con con madera aislante y con hielo negro vale ahora hay que comerse un par de de caliente porque voy debajo de la otra escalera pero antes hay que matar otro gigante de hielo que suele haber ahí que se ocupe en ellos y ya me voy por detrás a picar el hielo negro aquí hay mucho menos pero bueno hay que llevárselo subimos escalera aquí al lado de la otra escalera la que sube no haya no hay frío pase al lado del corriendo y justo aquí arriba al lado de la escalera están los en ambos lados también hay hielo negro aquí no tienes frío vale ahora por aquí a la izquierda aquí también hace mucho frío y aquí pues otro montón de hielo negro con mi algo de comida y aplicar pues parece que cogieron el hielo negro ahí de la entrada pero no quisieron meterse aquí dentro a por esto ahora irán a protegerlo y ya que se metan con todo sabes aquí hace frío aquí dentro eh no donde el boss no hace frío ahí atrás esta tablilla paratón de hielo hacha arrojadiza de hielo cabalina ahí estamos ataque venga tenemos saquete un pam pam vámonos bueno pues ahora nos vamos a a la ruta de los bueno eh donde suele haber mira suele haber eh aquí aquí está al principio de lo que es el 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 donde está el templo de las carchas suele haber alguna a veces aquí arriba pero muy rara vez y cual somos de esa base que vamos a bajar vale aquí en esta esplanada abajo ahí donde está este ese dientes de sable también por aquí suele haber alguna pero no hay mira siempre para atrás porque aquí en las laderas de estos de estos piedrotes también suelen caer y este encuentras a lo mejor ahí en medio de la de la piedra no son aquellos dos de arriba o no o imagino no no eso eso es eso desde aquí es siderita bueno ven que te voy a enseñar la ruta de la de la colina de arriba que es la que interesa vente a esta base que nos han puesto escaleras para subir así que de puta madre topa arriba y ahora aquí te voy explicando los puntos que hay en la montaña que yo tengo controlados mira aquí hay hielo negro es otro punto hay poquito pero hay que llevárselo y los narices de piedra de color negro también dan hielo negro estos de blancos no seguimos avanzando seguimos todo por la por la cumbre de la montaña es de noche lo vamos a tener más complicado para verlos pero bueno a ver si tenemos suerte encontramos algún vale por aquí puedes bajar directamente por esta por aquí se puede bajar donde es ese surco a donde estábamos antes por esta es la ruta por aquí subía yo antes de que expuyeramos ya cuando no había esa calera en mi server claro yo subía por esta de aquí subía por esta de aquí y al llegar aquí me iba para la izquierda a farmear ese hielo negro y ahora para la derecha seguimos hacia delante aquí hay un punto donde puede haber y digo puede porque no siempre hay y en esta ocasión va a ser que tampoco a ver si vinieron a por metal celestial los que quitaron el hielo negro antes seguramente que han venido a farmearlo es de paso que hubiera un que estaba a vista para matarse mucho tiempo vale este de aquí donde estoy ahora es otro punto donde donde suele aparecer en esta ladera para que de ahí adelante no es no 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 joder de noche tío venir que nos coincide justo de noche aquí es una putada porque encima tiene orienta es peor cuidado de no matarse de no morirse han venido a farmear justo antes del pvp tío estoy convencido sabes que antes de que mira aquí 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 ¿sí? vale sí creo vamos ¿lo has encontrado? sí aquí miro vale pues coge vas a hacer dos logros a la vez o tres cogete el orbe de gas tíraselo encima orbe gasioso no hace falta el orbe de gas pero quiero que hagas la combinación de orbes para que te dé el logro ahora tira el orbe de explosivo encima de de todo eso explosivo el explosivo combina los efectos de los orbes vale y ahora eso está a vista y ahora farmea eso extrae el mineral pues ahí no quitas 300 de metal por pedra eh caray yo es que con ese pico se farmea muy guay mira aquí hay dos más tú mira aquí a la izquierda arriba tú dos más uno ahí y otro ahí vale vale que hay macarallo ya pasa porque este que no sube espérate es porque ahora está ardiendo y no te va a dejar hace mucho calor ahí eso es así se hace pues este es otro de los puntos donde siempre suele haber encima de esa este pico que este es el final de la sierra vale no estamos si este es el final de la sierra aquí arriba hay siderita y hielo negro y ahí creo que hay un bicho con de hielo negro hay un herido de piedra de hielo negro para craftearlo también para farmearlo digo aquí hay otro aquí aquí hay otro otro sí otro meteorito perfecto este de aquí no es tan peligroso y creo que esta bug encima vale muy gilipollas tiene un orbe de no se destruye es que hay muchos que les tiran los explosivos y no se destruye no se si tirarme o probar suerte pues todo por la heladera del gigante si vienes por el camino que pero es que estoy casi abajo estoy casi abajo del todo aquí este es el que viste tu donde soy yo joder que sustro virgen ahí hay otro te he asuntao tío si tan tranquilo a mirar pero si si puede ser por ahí no se subir y después bajar por el ese creo que era el chungo el buco no o no 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 ese es el que lo acabo de romper yo pues creo que ese era el bug y aquí entre estas dos piedras creo que estaba el otro si no me equivoco desde aquí abajo ya no tengo perspectiva el bug no este no es el del bug se lo acabo de romper yo pero es que llegaré yo no llego ya lo he probado ¿cuántas tambien le tienen? 122 pero ve con sobrecarga y eso también afecta a la stamina estoy en 60 ahora mismo 20 ver no te veo 7 muerto pero muertísimo vamos no esperes nunca hasta el final de la stamina loco no esperes nunca hasta el final de la stamina porque si no no te puedes agarrar cuando veas que te quedan 20 suéltate ya pero es que pensé que llegaba arriba vale salta tú estarás abajo del todo me imagino porque ya te he visto vamos abajo a bajísimo pero igual vas a tener que coger mi loot ¿por qué? y porque no sé si podré llegar con la vida de mierda y tal muy probable que no puedas llegar claro bueno si coges comida caliente de la nevera igual sí pero no te preocupes si eso cojo tu loot he conseguido llegar eh al meteorito lateralmente me he desplazado ves tienes que aguantar porque así si te pasa esto eh llegas aquí al cadáver del trollita y le coges todo madre mía cogerte todo trollita es una locura eh jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj es muy importante y nosotros nos vemos a las 12 de la noche como os he comentado besote gordo chao chao chao